Se murió Eliseo Alcocer Peregrina se queda cada vez más sola Más desamparada, más triste El que pueda ayudarla soy yo Que me he convertido en un hombre rico Poderoso Tanto dinero Podré comprarme Podré hablar con él lo que... ¿Quién está ahí? No contesta Pues no va a poder escapar ¿Tú? ¿Qué te diste? ¿Cómo diste conmigo? A ver, ¿y cuándo? Seguí tu huella Siempre te dije que tu camino era el mío Pero no me creíste Y un día huiste de mi lado sin despedirte siquiera ¿Por qué ibas a despedirme? ¿Eras mi mujer acaso? Era una mujer que te amaba No tengo por qué serle fiel a esas mujeres Bueno, ¿y a cuáles entonces a las que no te aman? No debiste seguirme, Argelia No debiste buscar a un hombre que ama a quien no le ama Si no te ama, todavía para mí hay esperanzas Eres cerca Soy una mujer enamorada Vente por donde viniste Vuelve a irte Toma de esa caja el dinero que quieras y lárgate No, no me voy a ir Bien, entonces ¿qué es lo que pretendes? Solo que me permitas estar cerca de ti No te voy a molestar, Iván Reiré cuando estés alegre Llorarés, estás triste Callaré cuando la furia te domine Me esconderé cuando no quieras verme Pero no me corres Déjame estar a tu lado, por favor Está bien Puedes quedarte ¿Agelia se encuentra de nuevo cerca de ti? De nuevo, Rubén ¿Y cómo fue eso? Volvió porque dice que al igual que yo Le llama solamente a la versión para siempre Aunque sin esperanzas, como yo también ¿Entonces se va a quedar? Sí Aunque ella sabe que mi corazón es de otra mujer Yo creía que se fuera, pero la vi tan decidida que qué iba a hacer La dejé Y está feliz solo porque le permití quedarse a mi lado Sin embargo, Peregrina cada vez está más triste ¿Por la muerte de su abuelo? Por todo Creo que por la muerte de todo Tengo que si sigue así, también ella muera No solo su alma Sino también su cuerpo ¿Llevar? ¿Cómo pudiste entrar? ¿Qué haces aquí? Vengo a llevarte conmigo ¿Llevarme contigo? ¿A dónde? A mi club Te daré la ciudad más bella Esta es la parte más alta Tiene varias habitaciones y una es de lujo, digna de ti Y una terraza grande con muchas plantas Donde por las noches, cuando mires a lo alto Te parecerá que estás cerca del cielo Gracias, Iván Gracias, Iván, por todo eso tan maravilloso que me ofreces Pero yo no puedo aceptarlo ¿Por qué? No puedo irme de aquí ¿Qué te ata este lugar? Mi gratitud hacia Rubén Además, no estoy sola Está mi abuela Sabina y mi tía Angélica No haré caso de lo que dices Rubén entenderá mis razones La abuela y la tía se van contigo Ahí hay lugar para ellas Es que tú necesitas vivir Vivir también como una reina ¿Cómo vas a estar bien en este sitio tan pequeño? Tan humilde, tan sóbido Hundida en ese cuarto oscuro Tirada en esa cama como si quisieras morirte No, peregrina La vida está allá afuera Los anhelos, las pasiones La alegría, la luz Tú eres demasiado joven y hermosa Para decirle no a todo esto, peregrina Vamos, levántate de esa cama Saca de tu cuerpo estas ropas negras Eche de tu corazón la tristeza Y huyamos de esta casa Que solo se ha convertido en una tumba para ti Yo haré que tus ojos vuelvan a brillar Y que en tus labios aparezca la sonrisa perdida Yo te haré renacer, peregrina Yo te haré volver a la vida Por favor, Iván Llevas rato insistiendo Pero no me vas a convencer Te irás conmigo ahora mismo Nada de lo que hay aquí te hace falta Si la abuela y la tía quieren recoger algo Las puedo esperar Ya después podrán venir a recoger el resto De lo contrario esperarán a que yo las mande a buscar Pero a ti no te voy a dejar Te vine a buscar y te voy a llevar conmigo No, Iván Es inútil que insistas No me iré Es necesario, no entiendes Estás rodeado de muerte y de silencio Así no puedes vivir, peregrina Silencio es lo único que deseo No Yo tengo que arrancarte de aquí ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces de un reto de tesor? ¿Y tú? ¿A qué viniste tú también? A verla a ella ¿Cómo entraste? Angelica no abrió la puerta Me robé que me dejara hablar contigo Trató de impedírmelo, pero me lo impuse Ya la estás viendo Ella descansa mientras yo le hago compañía No creo que tenga mucho gusto en recibirte Así que Puedes irte No me voy a ir Necesito hablar contigo Yo estoy hablando con ella Pues termina y lárgate La rabia te vuelve valiente Nada más no olvides que bajo mi ropa Siempre llevo alguno de mis cuchillos Iván, por favor No temas, mi reina He aprendido mucho de buenos modales Y sé que la habitación de una mujer No es escenario para una pelea entre hombres Tampoco quiero causarte nuevos sobresaltos ni angustias Ahora hay que cuidarte Volveremos a hablar sin testigos Sé que yo siempre seré bien recibida Rubén Te tengo una sorpresa ¿Y ahora cuál? Voy a traer a Peregrina a vivir aquí Estás loco Le voy a dar la suite de lujo para que ahí viva Ese sí es un hogar digno de ella Y no ese sitio pequeño y miserable donde tú la tienes Bueno, eso es lo que yo puedo darle Y ella recibió con mucho gusto Yo puedo dar algo mejor Es bueno que lo reconozcas Tal vez Peregrina no quiera Tal vez prefiere aquello A Peregrina no le interesa el lujo Ni las riquezas que tú haces tanto al lado Ya no se trata de eso Hay otras cosas ¿Así? ¿Cuáles? Cada uno de los hombres que la amamos Ha tenido su oportunidad de hacerla feliz Y ninguno lo ha conseguido Dice que ha sido la fuente de su desdicha Del tal Rodolfo Contreras Ni hay que hablar El licenciado la tuvo bajo su techo Y Peregrina salió llena de lágrimas Tú la tienes bajo tu techo Y Peregrina está como enferma de su timido Ahora me toca a mí atenderla Cuidarla Entenderla No, no, no Es lo justo Rubén Acéptalo Yo no me opuse cuando cada uno de ustedes Le apreciaron su amparo y su apoyo Pero tú estás percasado Por eso ahora me toca a mí ¿Tú crees que puedes disponer de peregrina así como así? ¿No cuentas tú su aprobación? ¿No piensas que...? ¿No piensas que...? Bienvenida, mi reina No te requiera buscar Viniste tú Peregrina, ¿qué haces aquí? Estaba desesperada No podía dormir y... Y he estado pensando mucho He pensado sobre lo que me propusiste Y lo acepto Díselo a él Perdóname, Romero Ha sido muy bueno conmigo No hay palabras para agradecerte todo lo que has hecho conmigo Pero yo no puedo seguir en tu casa Te he decidido algo muy corto atendido Pero para llevarlo a cabo tengo que salir de tu departamento Espero que algún día me entiendas Está bien, Peregrina No tienes por qué justificarte lo necesario Digo no tendrás problema porque... Te quiero Y te compré Rubén Rubén Si das el primer paso por compasión Seguirás siempre trasero No lo daré, Iván Me quedo aquí ¿Y por qué te decidiste? Estoy cansada, Iván No quisiera que... Dar explicaciones a mí Y cuando fui a verte Cuando te lo pedí Estaba dispuesto a traerte conmigo Me dijiste que no Entonces no quería Me rechazaste Cuando yo puse a tus pies un mundo maravilloso No es ese mundo el que me ha hecho venir ¿Entonces qué? Por favor no me pidas que te explique en este momento Es que quiero saber ¿Por qué te apareces aquí esta noche sola? A estas horas Te lo diré después Mañana Ahora estoy cansada ¿Influyó la visita de Rodolfo Contreras En este paso que has dado? No solamente influyó Sino que lo decidió Debería bastarme con que tú estés aquí Pero no Pilar de... ¿Tienes fiebre? Ay, qué torpecido Ven, ven conmigo ¿Qué te parece? Bien ¿Así nada más? En este momento todo me parece igual Te entiendo Ya lo había preparado para ti Aunque te negaste a venir cuando te lo ofrecí No sé por qué algo me dijo Que podías cambiar de opinión Y... Y así ha sido Permíteme que descanse Te lo ruego Sí, ven conmigo ¿Estás enferma? No Si te sientes mal Mando a buscar un doctor Ya me vio un médico No tengo nada Solo angustia Pero en este momento Me siento un poco mejor Qué bueno Aquí nadie se acercará Si tú no quieres que se acerque Bajo mi techo Nadie te va a hacer daño Descansa Ya tengo mi joya más preciada conmigo Te voy a cuidar como nadie Ver mi peregrina Ay, Iván, te tengo un plato esperándote ¿Qué se te ofrece abuela? ¿No has visto peregrina? Vino acá, ¿no es cierto? Sí, aquí está ¿Dónde? Descansando ¿Pero por qué estás tan asustada? Es que está enferma Se salió de la casa Sin decir nada Yo me imaginé que había venido para acá Porque es que ella me habló De la proposición que le hiciste Y que ella me ha rechazado ¿En dónde está? ¿Eh? En la mejor suite de este lugar En una habitación digna De una reina como es ella Bueno Pues yo quiero verlo No, no, no Ahora no se puede saber ¿Por favor? No te la estoy negando Entiéndelo Es porque ya está durmiendo Y no se me hace conveniente Que la despiertes Bueno, pero es que yo vine A buscarla para llevármela conmigo No, imposible Peregrina se queda aquí ¿Pero cómo? Es su deseo y el mío también Que se quede en ese lugar ¿Qué no te dijo Que también tú y la señorita Angélica Se van a venir a vivir aquí? Mañana yo voy a enviar por ti Por su tía Recojan sus cosas Y estén listas Y no tengo esa peregrina Está bien Está muy bien cuidada Atendida Respetada por México Yo lo único que quiero En su felicidad En su tranquilidad Y aquí es donde Más segura va a estar Por fortuna ahí viene Iván Bienvenidas a su nueva casa Ya las estaba esperando Me imagino que ya Quieren ver a peregrinas Sí, claro que sí Yo ya me muero De las ansias Por ver a mi nieta Enseguida las lleva con ella Ruperto Llévalas a la suite De la señorita peregrina Acompáñalo Luego nos vemos Hasta luego Inclusive Me gustaría platicar Con usted Porque en realidad No nos conocemos Más que de oídas Así es De manera que le estoy Doblemente agradecida Por recibirme en su casa Con permiso ¿Qué pasó Iván? ¿Por qué vino peregrina? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué quiere quedarse A vivir en ese lugar? Son muchas preguntas Felipe Confórmate con saber Que aquí estará muy bien Que lo va a tener todo Y principalmente Que va a estar protegida De la maldad De Rodolfo Contreras Y su odiosa familia Angelía Siempre le has tenido envidia A peregrina Le envidió a un hombre Ya no es suyo Pero su amor sí Mira No vuelvas a lo mismo Deja en paz a la peregrina Por favor ¿Qué haces aquí? Vení a saludar A las viejas Amistades Si ya lo hiciste Vete Este no es tu lugar Vieja tu abuela Usa esta Ropa de reina Para una verdadera mujer No debiste hacer ¿Por qué no? Son los vestidos Que debes vestir Mira Gozo de imaginar Cómo te vas a ver Con este vestido Pues ¿No te gusta? ¿No te ve buen gusto Para escoger? A ver Mira este otro Mira Todo lo que me enseñas Es precioso Iván Pero no va de acuerdo Con mi estado de ánimo Tu estado de ánimo Cambiará cuando te quites Esa ropa oscura Tú estarás alegre de nuevo Cuando te vistas alegremente Por fuera Pero no se cambia El sentimiento Como se cambia Un vestido Me aspeto tu dolor Pero es preciso Que reacciones Empieces a olvidar A peregrina Nada es eterno Bueno Solo la muerte Y de esa Nadie se salva Todos damos un final Donde nos espera Un mundo lleno De sombras Y de silencios Pero mientras Estemos aquí En este mundo Hay que gozar A plenitud La luz La risa Las pasiones Eso es cuando se vive Para amar Pero también se puede vivir Para odiar Lo mismo da Si odias o amas Porque eso demuestra Que no estás muerta Y se puede odiar Y amar a la vez ¿La misma persona? No 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 quise decir eso Quise decir Que se puede odiar Un hombre Y amar a otro Que se puede odiar Que se puede odiar